Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con vectores equipolentes o vectores iguales, así que vamos a ello. Vamos a realizar este ejercicio para comprender bien qué son los vectores equipolentes. Pero debéis saber que los vectores equipolentes son vectores que son iguales, tienen misma dirección y sentido y mismo módulo. Por lo tanto, al fin y al cabo van a tener las mismas coordenadas. Pero dejo de hablar y vamos a ponernos a hacer la práctica. Antes de empezar vamos a representar, como nos pide aquí en el apartado A, el vector AB y el vector CD. Como tenemos los puntos AB, CD, tenemos que saber representar vectores que tienen dos puntos. Si necesitáis saber esta teoría básica, os dejo el vídeo en la caja, le echáis un ojo si necesitáis repasar y volvéis aquí, ¿vale? Pues bien, para representar el vector AB vamos a representar primero los puntos A y B. Como me pone primero A y luego la B, el A va a ser el punto de origen y el B el punto extremo. Por lo tanto, el punto A, que es el punto 1, 1, lo tenemos aquí, 1, 1, el A, el punto B, menos 2, 7, menos 2, 7, vamos aquí, este es el B. Me voy a poner las coordenadas porque no me caben. Este es el AB. Como va de AB, tengo que representarlo empezando en A y terminando en B. Voy a utilizar la regla para ello. Este es el AB, ¿vale? Y ahora el CD, el punto C es 6, 0. 6, 0 aquí lo tenemos, este es el punto C. Y el D es 3, 6, 3, 6, el D. Como es CD, vector del C al D. Se han representado también. Muy bien. Así gráficamente parece, aparentemente, que efectivamente van a ser equipolentes porque vemos que son iguales. Tienen el mismo módulo si los midiéramos, miden lo mismo. Son paralelos, ¿vale? Eso quiere decir que tienen la misma dirección y además tienen el mismo sentido, ¿vale? Pues bien, aquí en el B nos preguntan, ¿son equipolentes? Vamos a verlo pero de una manera más estricta y analítica. Porque a mí esto es aparentemente, imaginaos, he dibujado mal la gráfica y no me sale paralelo pues porque yo, que sé, mi cadrícula lo he hecho a mano o lo que sea. Visualmente la vista nos puede engañar. Ahora, ¿qué podemos hacer para saber a ciencia cierta si son equipolentes o no? Pues como os he dicho antes, si tienen las mismas coordenadas sabemos que efectivamente nuestros vectores son iguales, ¿vale? Entonces vamos a calcular las coordenadas AB y CD y veremos si son iguales y coinciden efectivamente son equipolentes. Pues bien, vamos a calcular las coordenadas AB, que recordamos que para calcular las coordenadas restamos el punto extremo menos el origen. El punto extremo es B, que teníamos que era menos 2, 7, y el origen A, 1, 1. Calculamos restando menos 2, menos 1, sería menos 3, voy a poner aquí, 7, menos 1, 6. Vale, pues a mí me ha dado que la coordenada AB es menos 3, 6. Esto quiere decir que de A a B, el menos en la X quiere decir que he retrocedido, he retrocedido 3 puestos, hacia acá, ¿verdad? De 1 he pasado al menos 2 de la X. Y 6 en la Y quiere decir que si es positivo que de la A a la B ha subido, ¿cuántos puestos? 6, del 1 al 7 efectivamente ha subido 6 puestos. Pero vamos a ver si el CD es igual. Si es igual, pues bien, sabemos ya que son equipolentes. CD sería D menos C. Las coordenadas de D, del punto D, menos C. 3, 6, menos el C, 6, 0. Si resto, 3 menos 6, voy a ponerlas aquí. 3, menos 6, como decía, es 3. 6, menos 0, 6. 3, menos 6, perdonadme, menos 3, ¿vale? Bien, efectivamente las coordenadas son iguales. Menos 3, 6. En ambos se da un retroceso de 3 unidades en la X y una subida de 6 unidades en el eje Y. Efectivamente son equipolentes. Ya sabemos que efectivamente son equipolentes porque tienen las mismas coordenadas. Eso entonces quiere decir que van a tener el mismo módulo. En el apartado C nos piden calcular su módulo, el de ambos vectores. Pero como sabemos la teoría, sabemos que si son vectores equipolentes van a tener las mismas coordenadas, por lo tanto, el módulo va a ser igual. Entonces con calcular el módulo de uno de los dos ya es suficiente porque sé que el otro va a ser igual, ¿vale? Entonces vamos a calcular el módulo AB por ser el primero. AB, siempre el módulo entre barritas, recordad. En el vídeo que os he dejado antes también os explico cómo resolver el módulo. Pero recordamos la formulita facilita, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, que viene a ser Pitágoras, ¿vale? La X de nuestra coordenada las he puesto aquí. Las coordenadas eran las mismas, que eran menos 3, 6. La X es menos 3. Vamos a calcularlo. El módulo de AB, menos 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9. Y 6 por 6 serían 36. Me va a salir la raíz de 45, que me va a dar 6 con algo, ¿vale? 6 con 7. 6 con 7. Así es. Pues el módulo AB es 6 con 7. Y como el módulo AB, hemos dicho antes que es el mismo, al CD, pues ya no tengo que calcularlo porque es equivalente. Así que el módulo AB y el módulo CD tienen una magnitud de 6 con 7. De las unidades que sean, si os dan las unidades en los ejes, por ejemplo aquí que pusiera que estamos trabajando con metros o con centímetros, pues 6 con 7, lo que sea. Si son metros, 6 con 7 metros mide nuestro módulo. Ya sabéis, módulo es la medida. Cuánto mide este vector de aquí a aquí. ¿Cuál es su medida? Y al ser equivalentes, efectivamente, esa es la definición. Si son equivalentes, miden lo mismo. ¿Vale? Equivalentes no, perdón. La palabra es equipolentes. Son iguales, miden lo mismo, ¿vale? Pues bien, así de sencillo es. Vectores equipolentes, vectores iguales. Misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. Como consecuencia, por lo tanto, tienen las mismas coordenadas. Otro ejercicio típico cuando trabajamos con vectores equipolentes es este, en el cual nos dan tres puntos, como estos A, B y C, y nos dicen, hayan las coordenadas del punto D, otro punto más, para que el vector AB y CD sean equipolentes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, tenemos estos puntos, los he dibujado para que los veáis, y tenemos el vector AB, lo podemos hacer porque sabemos el origen y el extremo. Pero en el C, solo sabemos el origen, no sabemos el extremo, CD, este es el origen, este es el extremo, y el extremo D es nuestra incógnita, es lo que nos piden allá. Pues es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál será el punto D? O sea, ¿qué coordenadas va a tener el punto D? Que será por aquí más o menos. ¿Qué coordenadas debe tener para que sean equipolentes? Es decir, sean vectores iguales, que midan lo mismo, que tengan la misma dirección y que tengan el mismo sentido, ¿vale? Pues bien, como hemos dicho antes, como consecuencia, estos vectores tienen las mismas coordenadas. Pues bien, yo las coordenadas de AB sí las puedo hallar, porque tengo los dos puntos. Pues vamos a calcularlas primero, para saber cuáles van a ser las coordenadas que tenemos que buscar. AB será restar B menos A, que sería 4, 6, menos 3, menos 1. Por lo tanto, AB, 4 menos 3, 1, 6 menos 1, será 6 más 1, 7, ¿vale? Las coordenadas serán 1, 7. Estas son las que tenemos que buscar, porque tienen que ser las mismas para CD, ¿vale? Entonces, si para CD deben ser las mismas, ¿cómo calcularíamos las coordenadas CD si supiéramos los puntos? Serían D menos C, ¿vale? ¿Qué punto es el que no me sé? Este. Entonces, aquí tengo dos maneras de hacerlo. Voy a hacerlo primero de una manera y luego de otra, ¿vale? Modo 1. Tratar esto como si fueran incógnitas de una ecuación, no me sé esta, entonces esta la voy a despejar. Si despejo D, me queda D va a ser igual a CD, la coordenada CD más C. Voy a hacer la regla de aquí. Y, por lo tanto, de aquí sé la coordenada CD, sí, porque hemos dicho que es la misma que AB. Voy a ponerla aquí abajo mejor. Tienen que ser iguales las coordenadas AB y CD para que sean equipolentes. Por lo tanto, CD es esta también, entonces sé que vale 1,7. Y C, el punto 0, C también, que me lo han dado, es el 0,0. Por lo tanto, ya puedo calcular el punto D. Va a ser sumando estos dos puntos. 1 más 0, 1. 7 más 0, 7. El punto D va a ser el 1,7. Vamos a ver dónde está. 1,7. Este tendría que ser el punto D para que nuestro vector, vamos a dibujarlo, sea equipolente al otro vector. Ahora, que el dibujo no me ha salido muy exacto, porque aquí se me ha adivinado un poco, pero vamos. Si lo hubiera dibujado en una cuadrícula y de manera exacta, deberían ser paralelos, deberían tener la misma dirección, sentido, y mismo módulo, que es la misma medida. Lo cual hace que tengan las mismas coordenadas, como hemos comprobado aquí, y ello nos ha permitido, despejando aquí, calcular ese punto D, que es nuestra incógnita. Vamos a hacerlo ahora con el modo 2, que os he dicho que os iba a explicar los modos. Otro modo es rellenar lo que sabemos. Aquí en la coordenada CD sabemos que es 1,7. El D no lo sabemos, entonces en la coordenada CD ponemos X e Y. Nos ponemos como incógnitas. Y menos C, menos el punto C, que es 0,0. Y de aquí saco una ecuación para la X y otra para la Y y hago un sistema. La X sería 1 igual a X menos 0. Y aquí 7 igual a Y menos 0. Por lo tanto, de aquí este sistema lo resolvemos súper fácil, porque te sale X igual a 1 y igual a 7. Y estas son las coordenadas de mi punto. Por lo tanto, serían el punto de X1 y 7. ¿Veis? Llegamos a lo mismo de dos formas diferentes. A mí la otra me parece más fácil, pero esta está también muy bien, es muy fácil y no tiene complicación. Nos puede resultar un poco complicado a lo mejor el tema de establecer bien nuestras ecuaciones, pero vamos. Sencillo, elegir la que más os guste, que para eso están las matemáticas, los diferentes caminos, pues nos ayudan a encontrar el que más nos gusta a nosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.